Música Cuando vos diste el ejemplo de entrar a un cine, te sentás en la butaca y ves las imágenes que están proyectadas en la pantalla, empiezas a emocionarte, a sufrir, a enojarte, Claro. ¿Por qué te sientes así? Bueno, sientes que eso es real y está ocurriendo. Viste. Igual que aquí. Igual que aquí. Lo que pasa es que aquí aparenta como que esta realidad es un poquito más real que la de la película. ¿Está bien? No pasa nada. El ser consciente en el cine, donde tú puedes hacer eso, es lo mismo que tú puedes hacer aquí cuando se te está moviendo todo y te respiras profundamente y permites que te atraviese. Es muy simple, pero yo sería muy hipócrita si no le digo que no es fácil. Porque a mí me pasa. Pero el ser consciente, eso es lo que estamos haciendo aquí. No ser perfectos, es ser consciente. Cuando ya eres consciente, sabes que tienes una herramienta que puedes utilizar. Y ahora, a ponerla en práctica. Y no te preocupes que vas a tener muchísimas oportunidades. Mientras tú creas que eres un cuerpo y estás respirando y crees estar aquí, vas a tener muchas oportunidades. ¿Por qué? No porque el mundo te está atacando ni que el mundo te hace eso. Tengamos mucho cuidado con eso. No. Es porque me está constantemente mostrando lo que está en mí que yo no quiero ver. Por eso es que en la entrevista de esta mañana en la radio me preguntaban, pero Nick, ¿cómo hacemos con la rabia y la ira y la maldad en el mundo? Y yo le di una contestación que obviamente no es una píldora fácil de tragar. Pero yo lo que dije, la única razón por la cual tú percibes rabia y maldad en el mundo es porque hay maldad en tu mente. Si no hubiese maldad en tu mente, no percibirías maldad en el mundo. Sí, pero es que no entiendo. Pero la gente no... No dejes que las imágenes te distraigan. Si no hay maldad en tu mente, no percibes maldad en el mundo. Lo único que vas a percibir es simplemente al Santo Hijo de Dios inocente lleno de miedo. Y como ya tú no estás percibiendo maldad y lo que estás viendo es una petición de amor, entonces ahora tú respondes desde ese espacio y ahora entiendes cuando se dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Porque yo no me están haciendo nada a mí, se lo están haciendo a ellos. Porque no están identificados con la misma mente que yo estoy identificado. Ahí está la diferencia. Bueno, no, el término conciencia... Claro. El otro día, esta semana pasada, estaba justamente en una parte del curso que habla que de la conciencia en realidad es el primer indicio de separación. Efectivamente. Cuando uno siempre está trayendo el término de la conciencia como tomando conciencia, ser consciente de, y cuando veo eso, que en realidad pone a la conciencia como un primer elemento de signo de separación de la mente, que pone a la mente en un estado perceptual de fabricación más que de creación. Efectivamente. Entonces, ¿cómo consensuar el término conciencia para los términos de la espiritualidad y para lo que realmente es? Porque para nosotros conciencia vendría a ser como todo lo bueno y espiritual. Claro. Pero el curso te está diciendo que la conciencia es el primer signo de separación. Efectivamente. Muy buena pregunta y la agradezco mucho. Ahí es donde las palabras... Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos tratando de utilizar un lenguaje para explicar algo que no se puede explicar. Y en algunos contextos, si se utiliza, entre comillas, correctamente, la palabra conciencia puede servir en apoyo al camino que estamos corriendo. Pero en otros contextos esa misma palabra puede servir más de distracción. Por eso es que el curso de Milagros te dice, en una ocasión te dice, las palabras son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente jaleadas de la verdad. Y en la primera parte, en el texto también te decía, he tratado de utilizar palabras que son imposibles de distorsionar, pero aún así puedes tergiversar símbolos si lo deseas. Así que para efectos didácticos prácticos de lo que estás hablando, la palabra conciencia no tendría sentido porque la conciencia es algo que está consciente de. ¿Verdad? Ya eso es dualidad. Pero Dios es. Dios no es ni conciencia ni inconsciencia, Dios simplemente es. O sea, no hay más nada. En el momento que supuestamente esa aparente, esa aparente idea cruzó la mente del Cristo, ni siquiera la mente de Dios, pero es que estamos tratando de ver cómo podemos explicar lo inexplicable. Esa palabra conciencia es donde aparentemente hay una división. Entonces esa conciencia es desde la cual podemos ver o la mente recta o la mente, digamos, errada. Ahora yo puedo ser consciente de, pero esa idea de que soy consciente de, vamos a llevarlo un poquito más atrás. ¿Quién es el yo que es consciente de? Y ahí te das cuenta que es que solo hay uno. Por lo tanto, efectivamente, cuando utilizamos ese contexto, acuérdate que cuando estamos hablando de la espiritualidad contemporánea, la espiritualidad contemporánea es muy dual. Y un curso de milagros está tratando de llevarte a despertar de un sueño que ni siquiera ocurrió. O sea, ¿por dónde empezamos? Entonces, lo que un curso de milagros te dice en el... Estaba compartido contigo hoy, aprovecho y lo comparto aquí ahora. En la clarificación de términos, en la introducción, en el párrafo 4, no es porque yo me conozco un curso de milagros de memoria, es que hay ciertas frases que las he dicho tanto que si no me has aprendido todavía, o sea, yo soy un burro, o sea, ¿qué te puedo decir? Entonces, dice, el ego era preguntas que tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego preguntará, ¿cómo es que el imposible ocurrió? Que es una forma de decir, ¿cómo fue que la conciencia nació? ¿Cómo fue que me encontré aquí? ¿Por qué yo me encuentro hasta aquí? ¿Por qué Dios se separó? Todo ese tipo de preguntas. Y te dice, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. La teología es las palabras, los conceptos. Busca la experiencia. Entonces, ¿cómo yo puedo buscar la experiencia? Ahí el ego encuentra, se mete en una búsqueda de la experiencia. Y la pasamos por alto porque la experiencia ya es. Por eso es que el curso de milagros constantemente te lleva al instante santo. Te trata de explicar dentro del contexto donde yo creo estar, para que mires al ego por todos sus diferentes ángulos. Pero al final de cuentas, la experiencia es. Tú ves la paz que se asienta. Entonces, desde ese espacio, es como yo puedo tener acceso a esa experiencia que ya está ahí. Por eso es que la gente dice, ¿cómo puedo encontrar esa paz? No tienes que buscarla, ya está ahí. Vamos a mirar lo que tú estás interponiendo ante ella. Ahí está el problema. Y todo lo que estamos haciendo es literalmente mirando los obstáculos, cómo se presentan en aparentes preguntas diferentes. No, pero el problema es con mi pareja. No, el problema es con mi hija. No, el problema es con mi mamá, con mi papá. El problema es con el trabajo. El problema es... No, todo son distracciones que estás utilizando para poner todo tu enfoque en la pantalla y olvidarte que estás en la silla. Por eso es que es simple. Por eso el curso te dice claramente, este curso es tan simple, pero tienes que ir en dirección hacia tu meta, que has elegido de lo contrario. Esto es la simple enseñanza de lo obvio, te dice claramente. Pero no es obvio porque yo todavía siento que esto es quien yo soy, siento que hay cosas que deseo. En otras palabras, deseo el mundo. No es que yo quiero cosas específicas. Si tú deseas una parte del sueño, deseas el sueño completo. Aquí no hay tregua. Entonces ahí es donde volvemos a lo que estaba compartiendo antes, que el curso no te exige sacrificio. Todavía tengo cosas en el sueño que deseo. No pasa nada. No se te culpa por eso. Lo que se te pide es que seas consciente, porque como dice un curso de milagros, todo aquello en el mundo que tú valoras y que tú crees que es digno de luchar por ello, tiene el poder de hacerte daño y lo hará. Así que ahora yo lo que estoy mirando y trayendo conciencia a cualquier expectativa, a cualquier deseo que tengo en el mundo, lo observo, lo observo. No me culpo por ello, no hago nada especial de ello, lo observo. La diferencia es que ahora, cuando se puede observar inocentemente, siendo consciente de que este momento es lo mejor que me puede ocurrir, porque es lo que está ocurriendo, porque aquí está mi currículo perfecto para recordar que soy amor, que soy Dios, entonces ya los deseos son experiencias transitorias como todo. Como todo, un pensamiento. Son todos pensamientos. Entonces ahí vives una vida más, porque yo confío, yo confío de que hay un amor que está constantemente apoyándome a reinterpretarlo todo y te relajas. Y de nuevo, vives tu vida normal, pero más relajado. Por lo tanto, ahí está lo que pasa con eso de la conciencia, tienes mucha razón, que es a la apariencia como que algo de verdad ocurrió en la mente y ahora el Espíritu Santo dice pues vamos a utilizar eso mismo que el ego está utilizando para proyectar una creencia y una separación, vamos a utilizar eso mismo para que esa parte de ti en la mente pueda entonces enseñarte a ver eso de otra manera para que por lo menos el Santo Hijo de Dios pueda empezar a tomar conciencia de lo que es y en su debido momento, cuando ya estoy preparado para abrirme al amor de Dios porque ya no le tengo miedo, ya estoy preparado para soltar el sueño y el Santo Hijo de Dios se levantará y se dará cuenta y esto son palabras duales porque de dónde se va a levantar ni a quién se va a levantar ni nada. Pero esto es... No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer.